Así como saque a Laura Bozzo, tú también chico de madre, chico de madre, chico de madre. No se descargo, el cabrón que no se puede necesitar, eres un perro nato, fracasado, nervioso y no se aprecia y no se aprecia a tu madre. Bueno pues al pendejo que me mandó esta serie de mensajes pendejos, le voy a decir tres cosas. El pito lo tengo chico porque se lo dejé retacado en el culo a la puta de tu madre. En segundo lugar, hablando de vergasos, pues vivo en Prolongación Abasolo 380, Colonia Valle de Tepepan, código postal 14643, Delegación Tlalpan. Cuando quieras vete para allá, puto de mierda, y te detrás vergasos, te rajo tu chingada madre. Eh, pinche pendejo. Y lo de robar al erario público, no cabrón. Yo además de guapo, famoso, talentoso, exitoso, inteligente y bueno para los chingadasos soy millonario pendejo. Eh, vivo en una casa de dos millones de dólares cabrón. Y tengo un Lamborghini, dos Bentley, tengo Jaguares, Mercedes, este, tengo una línea de, una rentadora de jets privados. Y tengo un chingo, pero un chingo de millones de dólares en el banco cabrón. Entonces no necesito robarle a putos como tú, pero además pendejo, para que me digas ratero, pues nomás dime y a ti hijo de tu puta madre, que chingados te he robado. Pinche pendejo de mierda, vas y chingas a tu reputa madre. Y cuando quieras pendejo de mierda, ya sabes donde vivo, güey. Eh, vas y chingas a tu reputa madre, pinche mugroso. Tú y yo no somos iguales, güey, yo soy guapo, famoso, millonario, talentoso, exitoso, inteligente y bueno para los chingadasos. ¿Tú quién eres, güey? Eres un puto pobre diablo, pinche cobarde de mierda. Ahí te espero, cabrón, cuando quieras, de tres vergasos te mando a chingar a tu puta madre, cabrón.